El Laboratorio de Usada Limpia del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Los Andes es uno de los laboratorios que es fundamental para la formación de los estudiantes e investigadores de nuestra universidad. Los procesos que fabricamos aquí y desarrollamos con los investigadores e estudiantes son procesos de micro y nanotecnología. Cuando hablamos de micro y nanotecnología nos referimos a una escala de magnitud inferior a 100 micras. El cabello humano, su diámetro es alrededor de 100 micras. Ahora por aquí estamos trabajando en escalas de 0.5 de 1 micra respectivamente. Mi línea de investigación denominada Desarrollo de Biomicrosistemas se especializa en dos cosas. Producción de bio nanocompuestos que son compuestos supremamente pequeños y microsistemas fluídicos. Para ambos casos una sala de manufactura como la sala limpia que nos permite hacer manufactura en micro y nano escala es ideal para estos procesos. El trabajo de investigación lo enfocamos en caracterización de nanomateriales. Estos nanomateriales en aplicaciones en nanocompuestos donde utilizamos materiales basados en carbono como grafeno y nanotubos en matrices poliméricas. Cambiamos sus propiedades eléctricas y los volvemos útiles en microscopía o en robótica. Para la manufactura de un microsistema fluídico tenemos que usar todas las partes de la sala limpia. Para ingresar al laboratorio de sala limpia necesitamos un traje especial. Esa se denomina Tyvek. Tiene botas y cofia el cual nos permite ingresar al laboratorio sin contaminantes del exterior como lo son las partículas de polvo. En segundo lugar entraremos al cuarto de fotolitografía donde grabaremos la imagen que deseamos. En este caso vamos a crear unos canales como si fuera una pequeña tubería a una resolución micrométrica. El cuarto de fotolitografía nos permite grabar imágenes sobre sustratos poliméricos. Es similar a un cuarto de fotografía normal pero con una resolución hasta de 500 nanómetros. Esto es más pequeño que el tamaño de una bacteria. Para poder grabar nuestras imágenes en el rollo fotográfico utilizamos dos diferentes equipos, el SF100 y el Aligner. Los dos funcionan por exposición de luz UV. Una vez realizado este proceso pasaremos al cuarto de procesos físico-químicos donde a través de procesos químicos de desgaste removeremos parte del material exactamente donde lo queremos y crearemos una estructura tridimensional que se comporta como un canal abierto. En el cuarto de procesos físico-químicos se pueden realizar deposiciones de metales y óxidos a través de evaporación física. Con esto se pueden lograr capas de metales desde 1 nanómetro hasta 200 nanómetros de altura. Esto es el tamaño de una molécula de azúcar hasta el tamaño de un virus. Finalmente taparemos ese proceso con un polímero que nos permitirá tener un acueducto totalmente cerrado pero en microescala. Y a eso lo llamaremos microsistema fluido. Usando el analizador de impedancias yo puedo establecer una relación entre cómo un material se deforma, cómo el esfuerzo interno en el material afecta sus propiedades eléctricas, permitiendo que una deformación o un esfuerzo se convierta en un impulso eléctrico. Y finalmente uno de los trabajos más importantes que realizamos dentro de esta sala son materiales termoeléctricos y nuestro trabajo está alrededor de convertir dispositivos comerciales como estos, que es un módulo Peltier, el cual lo que hace es que transforma la diferencia de temperatura en una diferencia de voltaje. Lo que queremos hacer es que sean flexibles y a través de estos nuevos materiales y nuevos desarrollos poder implicarlos o desarrollarlos a través de lo que se conoce como el Internet de las Cosas. Para nosotros desarrollamos equipos portátiles de Internet de las Cosas que nos permiten hacer una caracterización óptica, eléctrica, electroquímica y microfluídica de nuestros diferentes sistemas. Nuestros dispositivos de Internet de las Cosas nos permiten tener una comunicación sencilla con nuestro usuario final a través de dispositivos como celulares o tablets. Para mí es un honor haber estado en el desarrollo, en la búsqueda de recursos, en el montaje de espacios como estos, donde hoy ingenieros electrónicos y eléctricos en Colombia están expuestos a procesos de fabricación que conlleva la generación de dispositivos electrónicos, de sensores, actuadores, microsistemas, microsensores. Por eso, Sala Limpia es el único laboratorio de investigación de manufactura de micro y nanocompuestos en Colombia. Los esperamos.